Con este anuncio de una ley de paridad, el presidente del gobierno ha querido mostrar su compromiso con la defensa del feminismo. Dice Pedro Sánchez, además, que va a beneficiar al conjunto de la sociedad. Alba Galán. Sí, Sánchez ha querido hacer un anuncio con impacto para marcar la semana del 8M. Como decíais, este martes el Consejo de Ministros va a aprobar un anteproyecto de ley para obligar a la paridad en los órganos de decisión. Eso implica a la política y también a la empresa privada. Fuentes del partido aseguran que Unidas Podemos estaban al tanto y dicen que quieren que el Partido Popular se moje, que opine sobre este tema. Sánchez en el mitin avanzaba que habrá gente que le parezca grave, desproporcionado, pero ha defendido que es una ley justa y un movimiento valiente. En este acto sobre feminismo en el PSOE no ha habido ni una sola mención directa a la reforma del solo. Esto sí que mantiene enfrentados a PSOE y Unidas Podemos, pero Sánchez sí que ha mencionado veladamente las discrepancias en el seno del gobierno. Este gobierno de coalición, que tiene una agenda que se puede resumir en políticas de progreso y de justicia social, tiene una agenda que supera con mucho cualquier discrepancia que podamos tener sobre un caso concreto. Con mucho, porque nos unen más cosas de las que nos separan.